Las leyes de Newton. Son cosas con las que convivimos a diario, por decirlo de alguna manera. Como lo dice la propia frase, es una ley. ¿Qué es una ley? Que en este caso es científica. Es una proposición que afirma una relación constante entre dos o más variables. Así hablando ya de las leyes, ¿qué son? Son unas leyes publicadas en 1678 por Isaac Newton, que son parte de la dinámica del movimiento, o son las leyes de la dinámica del movimiento. ¿A qué es la dinámica? En palabras fáciles, es la parte de la física que explica el movimiento de los objetos. Este tipo de movimientos son de causa-efecto que se producen al aplicarlas, y se llevan a cabo en esos movimientos las tres leyes. 1. El principio de inercia o la primera ley de Newton. 2. El principio fundamental o la segunda ley de Newton. 3. El principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Newton se basó en las ideas de Galileo Galilei y de Descartes, y así construyó los principios de la dinámica y en general de la física clásica. Para entender estas tres leyes, primero tenemos que definir tres cosas. 1. El movimiento, que es cuando un objeto cambia de posición. Como un ejemplo, yo muevo esta cosa. Este es el movimiento. Simple. 2. La fuerza, que es cualquier acción que hace que algo se mueva o cambie su forma. Y 3. La aceleración, ya sea que aumente o disminuya. ¿Qué es la aceleración? Es el cambio de velocidades. Punto. 3. Dicho esto, ahora sí nos podemos pasar a extendernos un poco más con qué son las leyes de Newton. Primera ley de Newton, o ley de la inercia. Esta dice que todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre ella. En palabras simples dice que un objeto va a estar moviéndose todo el tiempo a la misma velocidad, a menos que venga una fuerza y cambie esa velocidad, ya sea que la detenga, le cambie la dirección, etc. Eso es lo que explica la primera ley de Newton. Es como cuando tú estás jugando en las mesas de air y hockey. Imaginemos que tenemos una mesa infinita. Si tú pones un objeto en esa mesa y le pegas, obviamente le tienes que pegar lo suficientemente recto para que no choque, ella no va a poder detenerse, va a seguir y va a seguir y va a seguir. A menos que una fuerza externa la detenga o haga que cambie su dirección. Que es como cuando tú estás jugando en las normales, le pegas, ella se puede seguir moviendo a menos que el country card le vuelva a pegar y eso hace que cambie su dirección. Al hacer esto, ustedes si la dejan en la misma mesa, quieta, y nadie la toca, nadie actúa, ninguna fuerza sobre ella, se va a mantener ahí siempre. Y al pegarle ya le estás aplicando una fuerza. Entonces eso hace que se mueva a una velocidad constante y mantenga esa velocidad durante mucho tiempo a menos que otra fuerza interactúe sobre ella. Esta ley se aplica en problemas de dinámica, que por lo regular se aplican cuando tienes que encontrar una fuerza que se le aplicó a una partícula. Dentro de esta ley se responde a una fórmula, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Si y solo si, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es igual a cero. Como ya dije, Newton se basó en el ya investigado por Galileo Galilei, y solamente lo terminó y complementó con sus ideas. Por último les doy un ejemplo. Es como cuando un asteroide en el espacio se mueve. Ese asteroide puede permanecer a su velocidad constante y moviéndose eternamente, a menos que choque con otro asteroide o entre algún planeta o algo así, que ya interactúa una fuerza para cambiar su velocidad. Un asteroide cuando viene hacia la Tierra se viene moviendo igual todo el tiempo hasta que entra la atmósfera. Al entrar a la atmósfera ya interactúa la gravedad con él, lo que hace que poco a poco se vaya acelerando más y vaya obteniendo más velocidad. La fuerza que se le aplica al asteroide al entrar a la Tierra es la de la gravedad, lo que hace que se acelere y vaya aumentando su velocidad. Y ahí ya se aplica la ley de Newton. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton o ley fundamental dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él e inversamente proporcional a la masa. Esta segunda ley empieza donde la primera. Y define la relación de manera exacta entre la fuerza y la aceleración de manera matemática. Ya que la aceleración es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre él. Y como ya dije, es inversamente proporcional a la masa. ¿Pero qué es la masa? La masa es toda la materia que tiene un objeto. Y mientras más masa, es más complicado que pueda obtener una rapidez y puedas acelerar ese objeto. Por ejemplo, un elefante no tiene la misma masa que un ratón, ¿verdad? Por lo mismo es más complicado que uno se mueva a la misma velocidad que el otro. Mientras que tú pones al ratón en un carrito y pones al elefante en un carrote, si pones a una persona a empujarlo, tal vez la persona con este simple movimiento hace que el ratón ya vaya, no sé, digamos un número, a 20 kilómetros por hora. Mientras que si tú al elefante lo intentas empujar tú solo en el carrito, tal vez incluso ni siquiera puedas moverlo. Tienes que necesitar de otras personas para poder acelerar ese mismo elefante a 20 kilómetros por hora. Esto es lo que explica la segunda ley de Newton. Ahora, dando el mismo ejemplo, mientras al ratón tú ya le aplicaste esa pequeña fuerza de 20 kilómetros, tal vez el ratón se movió, no sé, 20 metros. Y el elefante al aplicarle esa misma fuerza y soltarlo de alguna manera, nada más se mueva 5 centímetros, 10 centímetros, bueno, es muy poco. Un metro, dos metros. ¿Por qué la masa hace que necesite más fuerza para que pueda acelerarse y pueda moverse más distancia? Como ven, es muchísimo más complicado mientras más masa tenga el objeto. Eso es lo que explica la segunda ley. Su fórmula es la de fuerza igual a masa por aceleración. Que dice que la fuerza es igual a que multipliques la masa del objeto por la aceleración que tenga. O en caída libre, que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Que en este caso la gravedad es de 9.28 metros sobre segundo. Sí, si no estoy mal. Y si estoy mal, aquí aparece el dato correcto. Otra fórmula empleada para estos problemas es la de aceleración. Que esta se puede despejar de la propia fórmula de fuerza. Que esta dice que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Pero si aparecen los problemas más de una fuerza, por ejemplo en mi libro aparece un problema donde hay tres astronautas empujando un asteroide. Entonces tú tienes que obtener la fuerza neta. ¿Cuál es esta? Para poder obtenerla tienes que sumar todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto. Y para obtener esa aceleración tienes que dividir esa fuerza sumada entre la masa que tiene el objeto y obtienes la aceleración. En estos problemas muchas veces también vas a tener que aplicar, bueno no aplicar, vas a tener que usar la fórmula de peso. Que esta es la masa por la gravedad. Para esta ley igual se basó Newton en lo ya investigado por Galileo Galilei Descartes. Simplemente lo complementó y lo terminó. Les doy un último ejemplo. Es un carro. Cuando un carro acelera, el chofer tiene que pisar más el acelerador. Entonces esto hace que las llantas apliquen una fuerza contra el suelo y la fricción haga que se acelere. Pasa lo mismo cuando tiene que desacelerar. Las llantas aplican una fricción contra el piso, lo que hace que poco a poco se vaya desacelerando. Y aquí estamos aplicando la segunda ley de Newton. Antes de pasar a la última ley, les pido que me sigan en todas mis redes sociales. Aparezco como Pedro Lozano en todas. Ya sea TikTok, Instagram, Twitter, Facebook y aquí en YouTube. En donde les estoy subiendo videos cortos sobre ciencia los días lunes, miércoles y viernes. Todos los links están allá abajo en la descripción. Y por último, pero no menos importante. La tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. Esta es la primera ley de Newton original, por llamarla de alguna manera. Ya que no se basó en lo ya investigado por otros investigadores. Como en el caso de las pasadas fue con Galileo Galilei y con Descartes. Esto hace que las leyes sean un conjunto lógico y completo. La tercera ley o la de acción y reacción. Dice que toda fuerza que se le aplica a un cuerpo. El cuerpo le va a dar una fuerza de igual magnitud. A la que ya le aplicaron sobre él. Todas de igual intensidad pero en sentido contrario. De hecho de otra manera. Si tú pones las fuerzas situadas en la misma recta. Siempre se presentan en pares de igual magnitud pero en sentido opuesto. Un ejemplo podría ser alguien amartillando. Él al aplicarle la fuerza al martillo. El martillo reacciona dándole un choque de fuerza. Pero en sentido contrario. Lo que hace que su mano reaccione yéndose hacia atrás. Esta es la ley de acción y reacción. O tercera ley de Newton. Su fórmula es simple. Y dice que la fuerza aplicada de un objeto A a un objeto B. Es igual a la fuerza aplicada del objeto B al objeto A. Punto. Con las demás les doy un último ejemplo. Este es como cuando vamos a jugar billar. Cuando uno juega billar y le aplica una fuerza a la bola. Para poder impactar otra. Lo que ocurre. El billar tiene muchas cosas. Pero suponiendo que le pegas en el centro. Tú al pegarle y la bola al pegarle a la otra. Se va a quedar quieta. ¿Por qué? Lo que pasa es que la bola sale con una fuerza. Que al impactar en la otra. Ella sale despedida de ahí. ¿Pero por qué se queda quieta? Porque como dice la ley. Esta le aplica una fuerza de igual magnitud. Pero en sentido contrario. Así que si la bola va de izquierda a derecha. La bola con la que impactó. Le da una fuerza de derecha a izquierda. Pero en sentido negativo en este caso. De cómo viene la dirección de la bola que impactó primero. Lo que hace que si la fuerza es positiva. Al aplicarle una negativa. Se restan. Lo que queda cero. Las dos se cancelan. Esto es lo que dice la ley de acción y reacción. O tercera ley de Newton. Ya que si un X le restas X. Da cero. Fuerza menos fuerza. Es cero. Eso es lo que dice la ley. Como vieron. Estas leyes son el tronco de la física clásica. Y de la dinámica. Y son las que estudian el movimiento de los objetos. Y ya les di ejemplos en la vida diaria. Y cómo influyen en tu vida. Como último ejemplo de acción y reacción. Que es la que. Más fáciles se pueden dar ejemplos. Es cuando tú vas en la bici. Impactas con una piedra. Y sales despedido. La bici se queda quieta. Y tú sales despedido con la fuerza que ya llevabas. Y la bici se queda quieta por la fuerza contraria aplicada por la roca. Espero te haya gustado el video y me hayas entendido. Cualquier duda la puedes dejar en los comentarios. Igual en la descripción te dejo el link al video pasado. Bueno. Nos vemos. 29 minutos.